En Abojoa, la recolección de basura ha sido por mucho tiempo un problema, zonas y colonias donde por las carencias en atención se genera un acumulamiento grave de desechos. Un caso de ello es el fraccionamiento laureles, lugar donde por años no se brinda el servicio de recolección en tiempo y forma. Muchas veces se batalla, hay veces que tardan hasta dos semanas, muchas veces batallamos mucho aquí, se acumula mucho la basura aquí, a veces hay mucho el olor. El problema en ocasiones es la falta de equipo para poder cumplir. Una vez le pregunté a unos chavalos, los recolectores, al parecer parecía que tenían problemas con el diésel, que no alcanzaba. Luego pues también ahí son carros ya viejos, se descomponen o algo y no salen. Sin embargo, es una realidad que en el municipio se ocupa optimizar el servicio con la compra de más recolectores. Está creciendo Navajó, está creciendo y claro que se van a ir ocupando más, pero lo que pasa es que mucha gente no ubica cuando pasa el camión de la basura. En la ciudad no se adquieren nuevos recolectores desde 2019, fecha en la que se compraron cinco unidades con inversión de 10 millones de pesos. Ahora, la intención es comprar cuatro unidades más para 2023 y evitar la renta de camiones que por años ha impactado las finanzas del municipio. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.